Día significó el comienzo de una lucha que ahora salva vidas, es la alerta Amber. El secuestro y asesinato de Amber Hagerman tuvo un legado. Días después de lo ocurrido y ante la consternación por la muerte de Amber, Donna Norris, la madre de la pequeña, ofreció a finales de enero de ese 1996 una conferencia de prensa frente a la sede del Congreso en Washington. La demanda fue de leyes más severas contra los delincuentes sexuales y la creación de una base de datos nacional de pederastas. Y mientras los padres de Amber llamaban al gobierno a tomar acciones más decididas en defensa de los menores de edad, los vecinos de los Hagerman dieron vida al sistema en el que hoy se sustenta la alerta Amber. La gente le pidió a radiodifusoras de Dallas y otras ciudades de Texas sumarse a un sistema de alerta cuando se diera la desaparición de un menor para de esa manera apoyar a la policía en las tareas de búsqueda. Como resultado de todas estas iniciativas, en 1997, las emisoras de Dallas y Fort Worth emitieron la primera alerta Amber en homenaje al nombre de la niña para tratar de encontrar, entre otros y cuanto antes, a los niños que hubieran desaparecido. Con el tiempo, las alertas del Dallas Amber Plan se fueron generalizando al resto de los estados de la Unión. En Indiana, se establecieron los cuatro criterios para emitir la alerta. Uno, que el desaparecido fuese menor de 18 años. Dos, que existieran indicios de que hubiera sido secuestrado y pudiera estar en grave peligro. Tres, que existiera una buena descripción para que el aviso sirviera de ayuda. Y cuatro, que las autoridades pertinentes recomendasen emitir la alerta. El 30 de abril de 2003, el entonces presidente George W. Bush firmó el acta de la regulación federal de la alerta Amber. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m.